Lo primero es la clasificación. Una clasificación para nosotros, ¿verdad? En el mundo donde queremos hacer modelos es que tenemos un conjunto de muestras y esas muestras tienen algún feature, alguna propiedad, algo que las hace distintas entre ellas mismas. Y nosotros queremos separar esas muestras. Aquí. Separarlas en esa propiedad que determinamos que es diferente. En este caso, pues, teníamos circulitos y teníamos cuadrados y queremos separarlos. Y esos grupos que se crean de esas clases, ¿verdad? Esos diferentes grupos, pues, nosotros lo llamamos aglomeraciones. Y esas aglomeraciones, pues, para cada clase individualmente. Así es como queremos tener todo. ¿Verdad? Que todos tengan sus propios, sus propias aglomeraciones aparte. Mientras más sea la distancia, mejor. ¿Estamos? Ok. So, hay dos tipos de clasificaciones. La primera que se hace usualmente es la no supervisada. Y aquí es donde tenemos un conjunto de muestras y nosotros queremos determinar, ok, cuántos grupos yo puedo sacar de este conjunto. ¿Verdad? ¿En cuántas clases yo puedo diferenciar todas estas muestras? En este caso, yo pudiese decir al principio, bueno, yo veo diferentes colores. So, vamos a separar todo por colores. Pero después yo puedo decir, ah, mira, pero hay diferentes colores que tienen números. Ah, pues, vamos a separar por números también. ¿Verdad? Y esto sería una clasificación no supervisada. Que tú sigues y sigues y sigues hasta que tengas los conjuntos que tú deseas. Ahora, en adición a eso, también está la clasificación supervisada. La supervisada, ya nosotros sabemos cuáles son esas propiedades o esas distinciones que hay en nuestras muestras. Y nosotros simplemente creamos el modelo que entonces las divide todas de un cantazo. Y en adición a eso, si llega una muestra desconocida, yo puedo entonces coger esa muestra y decir, bueno, esta muestra desde mi modelo es parte de esta aglomeración de aquí. El circulito azul es parte del grupito que tiene los circulitos azules. Pero, ¿qué pasa si tienes 500 variables o simplemente más de tres variables? En este caso, el que teníamos acá, tenemos, vamos a decir, tres variables. Tenemos los colores, tenemos la forma y tenemos que tienen numeritos, alguna forma. Pero, ¿qué pasa si tenemos mucho más que eso? Ahí es un dilema, porque se necesita algo que es un poco más especializado. No estamos bregando con pocas variables. Tenemos algo que es multivariable. Y ahí es donde Zinca nos puede ayudar. Y lo que hace Zinca es que tú puedes crear un modelo de PCA para cada una de esas clases. Que un modelo de PCA es un modelo que se utiliza en algoritmos matemáticos que nos permite describir la variabilidad de nuestros datos. Y nosotros queremos describir la variabilidad de cada una de nuestras clases. Y con todas esas clases ya en lugares independientes, de ahí viene el Independent de Zinca, podemos entonces proyectar todo en un mismo espacio. De tal manera que cuando venga un desconocido, dependiendo de qué tan cerca está un modelo, yo puedo decir, ¿es parte de una clase o no? En este caso, pues la estrellita está dentro de la región del PCA que es violeta. O sea, yo digo, ah, pues mira, es de la clase donde está ese PCA violeta. Si yo veo que ahora está en la región roja, o sea, el PCA rojo, pues yo digo, pues mira, es parte de la clase del PCA rojo. Si está fuera de cualquiera de esos PCA, yo digo, mira, pues es parte de ninguna de esas clases. Ya sea que se tiene poca información para poder clasificar en parte de ella, ¿verdad? Hay alguna propiedad o alguna variación que no estoy considerando o simplemente es algo diferente. No es ninguna de esas tres clases. Si yo lo pongo aquí, igual no está en la región del PCA violeta, por ende todavía no pertenece a ninguna. Si yo lo pongo acá, todavía tampoco. Pero también puede existir que la muestra está entre medio de dos diferentes PCA. Ahí no solamente está en el violeta, también está en el rojo. Y eso entonces Zinca lo clasifica como que es parte de ambas clases. Esto es el poder de Zinca. Esto se llama un modelaje que es suave, es soft. Y se dice suave porque puede ser parte de una clase, múltiples o ninguna. Entonces tenemos que soft es independent porque cada clase está siendo modelada de manera independiente. Y pues se está clasificando por la analogía entre las clases. Entonces, cada clase, cada PCA tiene un borde. Tiene un borde donde si la muestra desconocida cae dentro de ese borde, entonces se clasifica esa muestra como parte de la clase. Y para hacer eso, se hacen ciertas cositas, se utilizan ciertos parámetros. Uno de ellos es el Hotelling's T2, que es en esencia el concepto de Student T-Test, la variable T que se usa en estadística, pero al concepto multivariable. El valor que, lo que se hace con ese valor es que me deja determinar la distancia que tiene una muestra, que yo estoy calculando en específico, con el centroide de mi aglomeración. A ver si puedo coger aquí el lápizito. Si ven aquí, este es el centroide de mi clase. O sea, esta es la aglomeración, perdóname. La aglomeración, el conjunto de mi clase. Y esta muestra que está aquí, este triángulo rojo, es el centroide de mi clase. Determina el centro donde están mis muestras. Para una muestra en específico, en este caso, este triangulito azul, pues yo voy a tener un valor de T2. Y ese valor me dice cuánta es la distancia que tiene con el centroide. Mientras más grande el valor, más lejos está esa muestra del centroide y de la aglomeración de mis muestras. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto yo considero esa muestra parte de la clase? ¿Qué tanto yo me puedo alejar y todavía ser parte de esa clase? Y eso es un threshold, una línea que se determina. Y eso se determina a partir del modelo SIMCA. Otra variable que utiliza son los residuales Q. So, teniendo en mente que el T2 me determina a lo lejos que está esa muestra del centroide, a mi aglomeración, eso lo hace en un mismo plano. Yo estoy en el plano XY. Pero, ¿qué pasa si una muestra está perpendicular a mi modelo? Está en el X, en el eje Z, perdónenme. Que está perpendicular a mi modelo. Pues, en ese caso, el modelo de PSA no puede explicar esa muestra. La variación que explica el modelo de PSA no se está utilizando para explicar la variación de esa muestra nueva. Por ende, yo tengo que decir, bueno, yo voy a determinar una métrica, un valor que me deja calcular la magnitud, ¿verdad? La distancia que se me está yendo esa muestra del modelo. Y de igual manera, dependiendo de qué tan lejos esté esa muestra a mi modelo, pues, también está la posibilidad de que yo no pueda determinarlo, ¿verdad? No pueda clasificar esa muestra como parte del modelo. So, esos dos parámetros se utilizan para determinar la distancia crítica. El residual Q y el T2. Esos dos, con un cierto, ¿verdad?, porcentaje de confianza, se determina entonces esa región que tiene cada uno de los PSA, si tú estás dentro de la región, perfecto, eres parte de la clase. Si no estás, pues, no eres parte de la clase. Ahora, SIMCA, para poder hacer un modelo, pues, requieren varias partes que se tienen que estar moviendo. Especialmente lo podemos dividir en dos. El conjunto de entrenamiento y el conjunto de pruebas. El conjunto de entrenamiento es un conjunto donde están todas las muestras que tú vas a utilizar para crear tu modelo, para crear el modelo. Esas muestras deben de ser lo más ideales posibles, ¿verdad? Si tú quieres tener una buena clasificación, tú quieres que esas muestras representen esa clase lo más posible. Puedes tener alguna variación, pero esa es variación calculada. Es una variación que tú estás colocando para que así el modelo sea más robusto, que pueda, en esencia, pues, resistir a esas variaciones. Que al largo variar un poquito, pues, no se vaya a 17. Pero, ¿verdad?, idealmente que tengan esa propiedad específica de esa clase. Después de que tú tienes todas esas muestras, que tú vas a dividir cada clase por PSA. Tienes aquí todas las muestras de una clase y todas las muestras de otra clase. Se dividen por PSA. Cuando tú lo colocas en el modelo, después tú quieres probar qué tan bueno es ese modelo. ¿Verdad? Tú quieres determinar si en verdad está sirviendo. Y para eso tú usas otro conjunto, que es este de aquí, el de prueba. Y el conjunto de prueba, en esencia, son muestras que yo sé lo que son. Son muestras que yo estoy consciente. Mira, esta muestra pertenece a esta clase. Y esta pertenece a esta otra. Y yo voy a colocar en el modelo, pero el modelo no sabe que pertenecen. Y lo que va a hacer es que me va a identificar las clases que tiene para cada una. Y dependiendo de qué tan bien haga eso, pues, entonces yo puedo determinar si el modelo es bueno o no. ¿Cuáles son las métricas que nos ayudan con eso? Todas las que están aquí. Que la vamos a estar hablando próximamente. Pero antes de hablar de los outputs, quiero hablar un poco sobre PCA. Y va a ser bien breve. Simplemente PCA es un algoritmo matemático que permite reducir la variabilidad en mi modelo. En mis datos como tal. Entonces, si yo tengo unos datos que tienen 100.000 variables, con PCA yo puedo reducir esa variabilidad en todas esas 1.000 variables en 10, 7 o hasta 3 variables nuevas. ¿Verdad? Que son unas transformaciones. Son unas variables nuevas que se llaman latentes. Y en el caso de PCA, pues, le llamamos componentes principales. Y esos son los que analizamos. Y para poder hacer un análisis de componente principal, tú tienes que colocar tus datos con las muestras en fila y las variables en columna. Cuando tú tengas eso, puedes entonces introducir la data al PCA. Y va a necesitar ciertos parámetros antes de poder correr. Que son estos cuatro de aquí. El número de PCA, lo que me dice es, ok, tú puedes determinar la cantidad de variables latentes que tú quieras. En esencia, puedes tener hasta la misma cantidad de variables que tenía originalmente. Pero, pues, eso se iría en contra de la razón por la que lo hiciste. Tú quieres reducir la dimensionalidad. Normalmente, 7, 7 componentes es el default. Si tú, normalmente, dependiendo del modelo, si es algo simple, va a requerir quizás hasta 2 o 3. Pero si el modelo es bien complejo, como para muestras biológicas, posiblemente necesites de 15 hasta 20 este componente. ¿Qué es lo que puedes hacer? Corres el modelo. Si tú ves que 7 no era suficiente, lo corres de nuevo con más componentes. Que eso no hay problema. Después de eso, determinar el algoritmo. Y hay tres. Perdóname. Hay dos específicos. SVD y NIPALS. Para resumir, NIPALS es usualmente el que más se utiliza. ¿Verdad? Ese algoritmo puede encapsular muestras que no son parte de... O sea, puede tener muestras que le faltan. Si tú tienes un conjunto de datos en Excel, por ejemplo, y tienes valores que te faltaron. Vamos a decir que tú estás en una planta de proceso y por alguna razón en un momento el instrumento paró de tomar muestras o pasó algo, ¿verdad? Y pues en la data completa vas a tener unos cantitos que te faltan. Pues NIPALS puede correr con todo y eso. SVD vas a tener un poquito de más problemas. Eso yo recomiendo utilizar NIPALS aquí. De validación. Tienes aquí validación cruzada. En esencia, validación es lo que queremos hacer con el modelo de SYNC al final. Coger una data de prueba y determinar si me está clasificando las cosas bien. Pero lo que hace esta cruzada es que tú estás usando tus propias muestras de entrenamiento. O sea, tú sacas cierta cantidad de las muestras de entrenamiento y pruebas tu modelo con eso. ¿Es mejor que una validación con el conjunto de muestras de prueba aparte? No. El conjunto de muestras aparte así para probar es mucho mejor que una validación cruzada. Pero si los resultados te dan mal con la validación cruzada, pues significa que tienes que ir para atrás y verificar qué es lo que está pasando. Si voy a eliminar variables, si voy a estar mejorando el muestreo, ¿verdad? Lo que sea. Eso es un buen indicador por dónde va. Los weights, que son los pesos, son los preprocesamientos que tú le haces a la muestra antes de colocarlo en PCA. Los dos que se utilizan para PCA es MEAN CENTERING y SCALING. MEAN CENTERING es que tú le restas el promedio a cada una de tus muestras. Y tú haces eso, ¿por qué? Porque la suposición principal de PCA es que la información está en la variación. O sea, tú no quieres el promedio, tú quieres lo que queda, lo que está variando para cada muestra. SCAL, si tú estás bregando con espectros, tú no lo tocas. Pero si estás bregando con variables que tienen diferentes magnitudes, pues tú quieres normalizar esas magnitudes, no significa que todas van a variar de la misma forma. No. Simplemente que si una magnitud es mucho más grande que otra, pues el modelo va a ser prejuiciado por eso. O sea, tú quieres quitar ese prejuicio. Y después de eso están los outputs que te da PCA. Que los scores es el mapa de mis muestras. Puedo ver cómo varían mis muestras. Los loadings, cómo varían mis variables. Y explain variance, ver cuáles son los componentes que me están dando la mayor, me están explicando, ¿verdad? Está explicando la mayor variación de mi data. So, explico todo esto porque esto es lo que tienes que hacer para cada clase. ¿Verdad? Para cada clase tú creas un PCA, tú determinas cuántos son los componentes ideales, tú ves que también le está estructurando, todo eso. Lo haces para cada clase. Y con eso, cuando lo colocas en SIMCA, SIMCA entonces te va a dar unos resultados. Y estos son los cinco resultados que te da SIMCA. Y vamos a estar hablando por cada uno de ellos. Empezando con la tabla de clasificación. Y lo que hace SIMCA es que te dice, ok, ¿cuántos modelos tú tienes? Que en esencia son tus clases. ¿Verdad? Yo tengo aquí dos clases. Tengo un círculo rojo y un círculo azul. Y después yo voy a poner por fila mis muestras. Y SIMCA me va a poner un asterisco donde piensa que esa muestra pertenece. Que cuando digo piensa, no es que literal lo va a pensar. Es simplemente desde la distancia que tú tienes a los thresholds de tu modelo. Que es algo matemático. En este caso, pues, un círculo azul, pues, sin caber. Bueno, yo tengo un modelo que es de círculos azules. Y yo voy a poner el asterisco ahí. Entonces, yo digo que no. Esta muestra pertenece al modelo de círculo azul. Y ahí me lo clasificaste. El rojo, pues, va a tener el asterisco en el círculo rojo. Y si tienes una violeta, que en esencia no es parte de ninguno de tus dos modelos, pues, yo puedo asumir que SIMCA puede decir, bueno, pues, quizás tiene un asterisco en ambos lados. ¿Verdad? Porque tiene un cantito que es azul y un cantito que es rojo. ¿Verdad? Esto es una suposición para darle el ejemplo de que puedes tener más de un asterisco. ¿Verdad? Puedes clasificar en más de un modelo. Y puedes tener un triángulo amarillo. Que en entonces SIMCA dice, pues, ¿qué hago aquí? O sea, como que no. Bueno, es un triángulo. Yo tengo círculo. No es ni azul y rojo eso que yo hago. Eso no va a poner un asterisco en ninguno. ¿Verdad? Y así se supone que funcione un modelo SIMCA. Porque va a haber dificultad dependiendo qué tan bien son las muestras de entrenamiento. ¿Verdad? Y aquí están todas esas clasificaciones. Bien importante, hay cuatro parámetros que se consideran cuando vemos esos resultados. El primero es, tengo un círculo que es azul. Y mi modelo dice, sí, ese círculo es azul. ¿Verdad? En la parte del modelo donde termina que es azul, te dice, sí. Esta muestra es un círculo azul. So, me estás dando un resultado positivo en el sentido de que estás diciendo, mira, esto es parte de la clase. Pero ese resultado positivo es verdadero. Es verdad. Porque cuando después vemos la muestra decimos, sí. Eso es parte. Esto es lo que tú quieres tener en todos tus modelos. Que sean true positive. True negative es que, mira. En este caso, yo tengo una muestra que es un círculo rojo. Y yo, mi modelo azul dice, no. Esto es negativo. Esa muestra no es parte de los círculos azules. Y cuando yo veo la data, yo digo, mira, es cierto. La muestra, o sea, el modelo clasificó correctamente que no es parte. Y esos son los dos lados de la moneda que tú quieres en un modelo. Tú quieres que no solamente sepa cuando algo es parte, pero cuando algo no es parte del modelo. Ahora, ¿qué pasa si el modelo, el modelo de círculos azules, me dice, mira, ese círculo rojo, ese círculo rojo es parte de los círculos azules? Pues tú dices, espérate, me estás dando un resultado positivo que me está diciendo que es parte de los azules, pero es de los rojos. Eso no es correcto, eso es falso. Y de ahí sale la clasificación false positive, que es que tú estás diciendo que es parte de tu modelo cuando en verdad no lo es. Después de eso, false negative, que es que el círculo es azul, y el modelo tuyo de círculos azules te dice, no, esto es negativo. Esto no es parte de mi modelo de los círculos azules. Pero tú ves y tú dices, espérate, pero esto es un círculo azul, esto es falso. Y en esencia, este es el resultado más peligroso, para decirlo así. Porque lo menos entre los diferentes errores, lo menos que tú quieres es que tu modelo te diga que algo que es parte, no sea parte. Si lo ponemos con un ejemplo como cáncer, tú puedes preferir que una persona sea clasificada como que tiene cáncer, pero en verdad no lo tenga, a que el modelo te diga, ah, no tiene cáncer, y en verdad tenía cáncer. ¿Me siguen? Que entre los dos diferentes errores falsos, ¿verdad? Los dos diferentes falsos, el negativo es mucho más peligroso. Porque te está diciendo algo que posiblemente está, pero te dice que no está. So, desde esos cuatro parámetros, true positive, true negative, false positive y false negative, yo puedo calcular diferentes parámetros para poder determinar qué tan bien está haciendo mi modelo. El primero es correct classification. Aquí yo estoy diciendo el porcentaje de muestras que clasifico bien. So, mientras más cercano a 100, mejor. ¿Verdad? Mientras más te acercas a 100, mejor. Bueno, con el true positive rate, lo que me está diciendo es, mira, cuánta es la probabilidad de que mi modelo clasifique algo de manera positiva, que eso significa que es parte del modelo, de forma verdadera, que sea cierto, que sea correcto. Esto es probabilidad. ¿Ok? Eso te da una probabilidad. Mientras más cercano a uno, mejor. ¿Verdad? Porque tú quieres que la probabilidad sea 100, de que las cosas que sean positivas sean verdaderas. También está false positive rate. Que en este caso, pues, tú quieres lo opuesto, que sea lo más cercano a 0%. Perdón, 0% no, normalmente se pone en decimal. ¿Y tal? Esto aquí, tú, tú, tú. Claro, más cercano a 0. Esta es la probabilidad de que las muestras clasificadas como positivas en tu modelo sea falso, que no sea lo que tú querías. Pues tú quieres que eso sea lo más bajo posible. ¿Verdad? Que la probabilidad de que eso pase, de que sean falsas, sea lo más bajo posible. Después de eso, tenemos el Matthews Correlation Coefficient. Este coeficiente es bien curioso. Y es uno que encontré y me quedé con él. O sea, es algo que me he quedado y es sumamente bueno. Te va a dar un valor entre negativo 1 y 1. Si el, ¿verdad? Y todos estos se calculan con los mismos cuatro parámetros. ¿Ok? Con estos mismos cuatro parámetros, tú puedes calcular estos cuatro, estos cuatro parámetros. Y en este caso, Matthews Correlation Coefficient te da un valor de negativo 1 a 1. Si te da igual a 1, significa que tu modelo está haciendo las cosas bien. ¿Verdad? Lo que clasifica como positivo y negativo son verdaderos. Está todo bien. Perfecto. Si te da negativo 1, significa que el modelo está clasificando los positivos y negativos sumamente bien, pero es lo opuesto. O sea, te da literalmente lo opuesto de lo que tú tenías. Que eso no es completamente malo porque simplemente lo invierte. El resultado que te da, si pones que es lo opuesto, vas a tener entonces todavía los resultados buenos porque te sabe clasificar entre los dos. Se sabe clasificar cuándo es positivo y cuándo es negativo. Donde es malo es si te da igual a cero, que es el entremedio. Si te da igual a cero, el modelo te está diciendo que es aleatorio. Que la probabilidad de que te clasifique positivo o negativo una muestra tiene la misma confianza que tú tiras una moneda. Y por eso me gusta esta medida. Porque te está dando la posibilidad de nombrar. Mira, este modelo quizás es malo. Tú sabes. Y eso me gusta. Y es algo que quizás tú vas a tener buenos resultados en el porcentaje de clasificadas correctas. Puedes tener un buen porcentaje en el true positive rate. Pero el Matthew's Creation Coefficient te puede ser cercano a cero. Y eso es algo que es muy bueno porque es independiente. Bueno, no te voy a decir completamente independiente, pero te da un valor que no siempre se va a par con los otros. Y eso te da más contexto a tu modelo. Ahora, entre los diferentes parámetros que te da Simca como tal, está Cumans. Cumans utiliza la distancia que tienen los modelos. O sea, la distancia que tiene una muestra a un modelo. Y aquí tenemos dos. Tenemos en el eje de X el modelo 1, que son los circulitos azules. Y tenemos en Y el modelo 2, que son los circulitos rojos. Idealmente, mientras más cerca esté la muestra a mi modelo, más confianza yo tengo de que la muestra es parte de ese modelo. La pregunta es, ok, ¿hasta dónde es la distancia? Y de ahí viene esta línea, este threshold que tiramos. Para X el modelo 1, yo tengo que en esta línea de aquí, si yo estoy a la izquierda, pues las muestras son parte de mi modelo. Si yo estoy a la derecha, las muestras no son parte de mi modelo. Lo mismo con el modelo 2, ¿verdad? El threshold ahora es horizontal porque es con el eje de Y. Si yo estoy por debajo, las muestras son parte del modelo 2. Si estoy por encima, no son parte. So, si yo coloco los círculos azules donde ellos van a estar, ellos van a estar en esta posición de aquí. Y tú dirás, espérate, pero yo esperaría que, pues, si estoy en el eje de X, que estén aquí abajito. La cosa es que si están abajito, me estás diciendo que también son parte del modelo 2. Porque si estás por debajo de la línea de aquí, eres parte del modelo 2. So, el modelo 1 es simplemente a la izquierda y lo más arriba posible, verticalmente, para que no sea parte del modelo 2. Y eso sería la perfecta clasificación para las muestras de clase 1. Desde esa analogía, pues, la clase 2 tiene que ser lo más abajo posible en el eje de Y. Pero lo más lejos posible del eje de X. ¿Verdad? Porque son de la otra muestra. Si tú tienes muestras que están en la región donde estás debajo de ambos límites, estás debajo de ambos límites, pues, ahí me estás diciendo que esas muestras son parte de ambos lados. Y si tú tienes que las muestras están por encima de ambos límites, está por encima de ambos límites, pues, me estás diciendo que en esencia esas muestras no sabemos lo que son. ¿Verdad? No son parte de esos modelos al menos. Y esto es lo que hace nuestro modelo soft, que puede ser un lado, múltiples lados o ninguno. Y es bien importante. Esto depende del contexto. Tú puedes tener una muestra que es parte de dos cosas. ¿Verdad? Si yo tengo una muestra y yo sé que es un alcohol, y yo tengo otro modelo donde termino si las muestras son orgánicas, pues, un alcohol es un compuesto orgánico. Solo la muestra puede ser parte de esos dos modelos. Y eso lo hace soft. Pero hay otros modelos que son hard, donde tú tienes dos clasificaciones que tú no puedes ser parte de las dos a la vez. Por ejemplo, una persona no puede clasificar como rico y pobre a la vez. ¿Verdad? Son dos clases diferentes. Tú o eres rico o eres pobre. Donde único tú puedes mezclar ambos es si tú estás sacando el FAFSA. Que esos son otros 20 pesos. ¿Verdad? Ellos saben lo que hacen. Pero nada, después de eso tenemos el parámetro de Model Distance. Model Distance me deja saber a mí cuáles son los modelos, ¿verdad? Que las clases en mis modelos que yo puedo discriminar en esencia. So, en este caso, el Model Distance es con respecto al modelo 2. Yo voy a tener todos mis modelos en el eje de X. ¿Verdad? Ahí van a estar todos mis modelos, todas mis clases. Y con respecto al modelo 2, yo tengo que, pues, el modelo 2 tiene un valor de Model Distance bien bajito al modelo 2. ¿Verdad? Está lo mismo en ambos lados. ¿Qué significa eso? Que estos dos modelos, en esencia, son lo mismo. Están completamente solapados. Pero si yo ahora tengo el modelo 1 que está bien alejado del modelo 2, pues, el Model Distance va a ser bien grande. Y, en esencia, eso es lo que tú quieres tener dependiendo de tu contexto. ¿Verdad? Si tú quieres que dos clases estén lo más cercanas posible, tú quieres que el Model Distance sea lo más bajo posible. Pero si tú quieres que ese modelo sea lo más alejado posible a tus muestras, pues, tú quieres que ese Model Distance sea lo más lejos posible, lo más grande. So, lo bueno de esto es que tenemos una forma de cuantificarlo. ¿Verdad? El Model Distance nos deja dar una cuantificación, un valor, a esa distancia que tengo entre ambos modelos. Y el modelo 3, pues, está solapándose un poquito con el rojo. O sea, el Model Distance va a ser más bajito. El Rule of Thumb es que si tú tienes un valor de 1 o mayor, pues, el modelo está bien. ¿Verdad? Va a tener cierta separación con el modelo que estás clasificando acá. ¿Ok? Que todo esto es en contexto al modelo 2. Si yo lo cambio en contexto al modelo 1, voy a tener otro resultado. Y con el modelo 3, otros resultados también. ¿Ok? So, vas a tener tres tablas diferentes. Y puedes ver cómo entonces, pues, son esas distancias. Eso es muy, muy útil. Después de eso, tenemos el poder para discriminar. Y esto lo bueno es que es con tus variables. En este caso, tengo cuatro variables. Si tú tienes un espectro, tú vas a tener un espectro. ¿Ok? Si tú tienes un espectro de, este, o sea, un bonche de variables, ¿verdad? Porque un espectro tiene una variable cada longitud de onda, Raman Shift, etc. Pues, esta tabla se va a ver como un espectro. No va a ser las barras así siempre. O sea, va a ver mucho más complicado. Pero vas a tener en esencia todas las variables de tus muestras en el eje de X. Y te va a dar un valor para cada una de esas variables. Y en este caso, si el valor es bien bajo, como está pasando con la variable 3 y 4, significa que con esas dos variables, el modelo no sabe distinguir entre los circulitos azules y los circulitos rojos. Si el discriminant power para esas dos variables es bien bajo, el modelo no sabe discriminar con solo esas variables entre las dos clases. Pero, si yo tengo que las variables son bien altas en discriminant power, me dice que, mira, estas son las variables que son responsables a esta separación que yo estoy observando. Que esas dos variables son esenciales para mi modelo. Y si tengo estas de aquí, ya esto es otra métrica que es modeling power. Modeling power me deja saber que también esas muestras me están ayudando a modelar el conjunto de mi clase, de una clase en específico, que sería solo un PCA. Esto es solo una clase, solo una clase. Model 1. Y me dice cuáles son las variables que me están ayudando a crear esta estructura de aquí. Que esté bien compacta, todo está en el mismo lugar. Mientras más cerca está un círculo del otro, más similar es la variación de cada uno de ellos. Y eso es lo que tú quieres ver. So, en este caso, si yo elimino la variable 1 y 2, el modelo todavía tiene buena estructura. Y eso significa que la variable 3 y 4 son sumamente importantes para darle la estructura de mi modelo. Pero, ¿qué pasa si yo las elimino? Pues, quiere decir que la variable 1 y 2 no me está dando la estructura a mi modelo. Todas esas muestras tienen variaciones que no me está ayudando a crear una estructura. A poder ver patrones. A poder tener algo concreto con el cual yo pueda comparar con otra clase. Entonces, en este caso, tú quieres que las variables tengan un modeling power bien alto. Nada. Ahí, pues, ya le expliqué más o menos los conceptos fundamentales para APCA. Aquí voy a resumir el proceso. En esencia, tú vas a tener inicialmente una data original. O data cruda. Que tú no has tocado de ninguna forma. No la procesaste, etc. Tienes tu data cruda. Tú puedes realizar un preprocesamiento. Todo eso depende del área. Si estamos hablando de espectro, que es normalmente el ejemplo que damos. Con los espectros, tú puedes tener algún tipo de algoritmo que me pueda, no cancelar. Me pueda reducir el sonido. El ruido, perdóneme. Me pueda reducir el ruido de mi espectro. Pueda reducir la línea base. Pueda reducir la intensidad de las variaciones, etc. Después de que tú haces ese data processing, tú vas a crear tu conjunto de calibración. Que es el conjunto de entrenamiento. Donde están las muestras que van a entrenar tu modelo. Con esas muestras, tú creas tu modelo de Zinca. Eso tiene la data cruda. La procesaste si era necesario. Creaste los conjuntos para cada clase. Y con esos conjuntos de cada clase, creas tu modelo de Zinca. Que creaste un PSA para cada uno. A partir de eso, después tú vas a tener otros espectros. O sea, otros espectros que van a ser desconocidos. Que yo digo desconocidos. Pero se supone que tú conozcas cuáles son las clases. Para que cuando lo coloques en el modelo, tú puedas determinar si es ideal o no. Pero esto es ya yéndonos de que ya tú hiciste eso. Ya tú sabes, ah, mi modelo es bueno. Perfecto. Pues eso tú muestras que ahora tú no conoces. Que tú quieres clasificar. Pues tú las tienes ahí. Si tú vas a hacer un preprocesamiento de antemano, lo haces. Que idealmente ese procesamiento sea parte del modelo. ¿Verdad? Que si el modelo siempre te quita línea base. Pues cuando tú traigas una muestra nueva. Lo programas de tal forma que le haces el mismo preprocesamiento. ¿Verdad? Para poder tener algo igual que tú puedas considerar. Después de eso, tienes tu conjunto de pruebas. Y ese conjunto de pruebas, entonces, lo colocas en el modelo de Simca. Y te va a dar unas predicciones. Y desde esas predicciones, tú entonces cuantificas y sacas unos resultados. Este es el proceso normal de Simca. Y en esencia, se ha utilizado en muchos lados. Simca se ha utilizado para poder identificar diferentes medicinas. Se ha utilizado para poder clasificar diferentes drogas. Metanfetamina, ketamina, heroína, cocaína. En este caso, pues con infrarrojos cercanos. Se ha utilizado para discriminar fingerprints. Huellas digitales. Utilizando espectroscopía de laser induced breakdown. Y se ha utilizado para poder clasificar agentes químicos y biológicos con SERS. Que es una técnica de rama. De espectroscopía de rama. Y se ha utilizado para poder detectar adulterantes en un producto. En este caso, pues con espectroscopía rama. Doy todos los ejemplos de espectroscopía porque es el área de nosotros. Que es el área que más utilizamos. Pero Simca se puede utilizar en modelos que sean biológicos. Inclusive, los análisis multivariables no son creados en la química. Fueron creados, si no me equivoco, en psicología. Psicometría. Así que es algo que es bien, bien moldeable. En el sentido de que se puede utilizar en múltiples lugares. Ahora, ¿dónde puedes utilizar Simca? Pues Simca se puede utilizar en programación. Si tú sabes el lenguaje Python, tú puedes utilizar, si no me equivoco, el módulo de Scikit Learn. Tiene la opción para poder hacer Simca. Y lo puedes hacer ahí gratis. ¿Cuál es el problema? El aprender a codificar. Pero entre los diferentes lenguajes, Python es uno que es más llevadero. En contraste a C++ o Java o algo así, ¿verdad? Python es un poco más llevadero. Después de eso, tiene R. Que R también es uno que es bien llevadero. Y también es gratis. ¿Cuál yo elijo entre los dos? Porque ambos son gratis. ¿Qué más yo tengo? En esencia, la regla, ¿verdad? O como la consideración es que si tú eres programador y quieres analizar, tú usas Python. ¿Ok? Si tú eres programador y quieres analizar, usas Python. Si tú eres analista y necesitas programar para poder hacer tus análisis, es mejor R. R es más compatible con Excel. Si tú conoces Excel, R está más cercano a ti. Python es más general. ¿Verdad? R fue creado por estadísticos para estadísticos. Python es general. Python se puede utilizar para múltiples áreas. Pero ambos son relativamente fáciles en el lenguaje. No fácil de que lo haces en un mes, pero fácil en el sentido de que no va a coger mucho tiempo en poder diseñar algo ahí. Ahora, otro lenguaje que se puede utilizar es MATLAB. Pero MATLAB es un poquito más carito. No sé si los precios que están aquí siguen siendo los mismos. Son los que yo había determinado en algún tiempo. Pero esos son los precios de MATLAB en este caso. Pero tú no tienes que programar Simca en MATLAB. Porque tú puedes comprar otra cosa que se llama PLS Toolbox, que es creado por Eigenvector Research, que ellos son muy, muy conocidos en el área de análisis multivariable. Y ahí, pues, es un poco más fácil hacer los modelos. También tienes la opción de solo, que solo es, en esencia, el programa de PLS Toolbox, pero sin MATLAB. Es solo, es standalone. ¿Verdad? Y es creado también por la misma gente de Eigenvector. Este es el precio que tengo por el momento, pero no sé si es el mismo. Y la forma que yo utilizo, que es Onscrambler. Es el que más conozco. Es sumamente amigable. Porque tú no tienes que codificar, al igual que en Solo y en PLS Toolbox. Tú tampoco tienes que codificar allá. Pero es el que conozco. Y lo encuentro que es sumamente amigable. El dilema es el precio. Que no sé si este todavía permanece. Si hay un descuento a ser académico. Pero, ¿verdad? Es un poquito carito. Pero es uno sumamente bueno para hacer simca. Ahora, estas son mis referencias. Y gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, me pueden dejar saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!